¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy tu feeling, ya estás molando, no te sorprendas si sientes algo Que te golpea y te dan espasmos, son esas ondas, yo te las mando Son estos ritmos que estás bailando, son mis ondas que están llegando El juego de los animatón, encanto, ribeta, teneza, saco, uno con tres, te lo servimos Y si te pones en mi subjetil, ven a mí, ven a mí, ven a mí, se te Feliz, y sé feliz Tienes los ojos, imagina, que te de ti, se te golpea y te alegrará Suéltame, suéltame a las desconectas, ligérame, vuela y toca en las estrellas Estrellame Si alguien puede subir Hemos perdido un plato Se nos ha caído un plato Se nos ha caído un plato Se nos ha caído un plato Get up, stand up ¡Muchas gracias! Sign terrible ise Sign terrible Stand up Go live, venga y Don't leave but the right Get up, stand up levántate Stand up To leave but the right Get up, stand up Calientate Don't leave but theé Let's go Amazate en tu sillón, deleítate con el sabor, 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 sabor. ¡Sabor! 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 Tiene los ojos y batidas ¡Prepérate! ¡Siente el golpe de paredas! En tu piel suena para desconectar ¡Prepérate! ¡Vuela y toca las estrellas! ¡Nuestre ya te! ¡Samo, samo, samo, samo! ¡Ile! ¡Samo, samo! ¡Edo! ¡Samo, samo! ¡Buenos chicos! ¡Vamos a arrimar la cebolleta! A juntarnos unos con otros, unos con otros, otros con otros. Y aquí, con el tío Cuervo, vamos a echarnos unos folleteos de los buenos. ¡Buenos chicos! 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 ¡Buenos chicos!